Vamos a cantar al primero, vamos para el primero, estoy viendo al primero, estoy viendo al primero, estoy viendo al primero, bien al centro, arriba, 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 golpe de cabeza defensiva, lo va sacando rápidamente el bloque, va a estar en el conjunto de Racing, salida rápida, intenta Nery Cardoso, la va tocando en corto, razón, tiene envío para el sector de la derecha, salida inmediata del conjunto de Luis Celeste, la va teniendo ahora que está Lisandro López por dentro, bien Pinilla, bien Pinilla defendiendo Gonzalo O'Cara en el complemento, viene la salida, la U, la va aguantando Mauricio Pinilla, pinigol más atrás ahora para Gonzalo O'Cara, llevamos nueve minutos de partido, estamos en la zona, linda pelota para Daos, Lindo Araos, Lindo Araos, Lindo Araos, atacan todos, tienen tres, Lindo Araos, vamos para el primero, Soteldo, y el cordero rebota, viene, 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 go, 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 go Los Cielos Azul celebran a U, aquí en el Pasional, esta cancha me ha visto triunfar, pero también me ha visto ensangrentado, y cuando he quedado sin aliento, ese aliento ha llegado desde cada rincón del Pasional, porque tengo una hinchada inimaginable, una hinchada mágica, mi gente me da vida, mi pueblo me da vida, dice el romántico viajero que celebra, en 10 minutos del primer tiempo, Alegría Volcánica, 1 por Universidad de Chile, 0 para Racing, aquí, aquí en el Pasional, ese es un gol de ADN Deportes en directo, 91.7, y una parte del gol hay que dársela ha sido, sí, Mauricio Pinilla, que volvió, recuperó la pelota, la tocó con Gonzalo Jara, que tuvo la visión para ver a Angelo Araos como aparecía en el centro de la cancha, y aprovechó que estaba mal parada la defensa de Racing, Cuscoa Sotel, lo que definió un costado, logró llegar de todas formas, Musso, el golero de Racing, pero ahí apareció David Pizarro, borde interno, adentro para el 1-0 de la U. Pizarro para Sotel, lo intenta Sotel, lo se va a cerrar en el fondo del conjunto de Racing, 1 por 0, 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 lo que gana el romántico viajero, 1 por 0, 3 cuenta la banda 11, y llevamos del primer tiempo, Menores, Cristian Arcos, 1-0 Es un muy buen gol El libre puede marcar la diferencia del partido Sí como la gente, un remolque y un remolque Un tremac de diferencia Tiro libre El diálogo de Alex Soto Está Soto Dialoga los de Racing Qué lindo se escucha el estadio Qué lindo se escucha el pasional Señoras y señores Hay tiro libre para Racing Soto dialoga y Centurión también 1, 2, 3, 4 5 la barrera, va a autorizar el árbitro que se le vaya Para arriba nomás Envío que viene Gol de Racing Gol de Racing Donati Donati señoras y señores 22 minutos de este primer tiempo Por fuera de la barrera Qué sé yo por dónde pasó la pelota Nos sorprendió a todos También al propio Johnny Herrera Levántate León Levántate Romántico Viajero que queda mucho todavía Lo empató Racing 22 Desde el primer tiempo Alejandro Donati Tiro libre Este es un gol de ADN Deportes En directo Del flaco Donati que acomodó la pelotita Estaba junto a Soto Pero finalmente es el espigado defensor de la academia Que le pegó una derecha entre palo y arquero Un poquito de complejidad ahí Por parte de Johnny Herrera Que quiso sacar la pelota Pero la empujó nada más el guardián azul Y es el gol del flaco Donati El 1-1 para Racing Club de Avellaneda Aquí hay especialista en la caseta de ADN Deportes Para analizar este balón detenido Lautaro Martínez Y esta tuvo Racing Que aquí lo empata Lo de Johnny y lo de Donati Lo analiza Sergio Vargas Sí Una pena Una pelota A media altura Me quedó la duda Bueno, nosotros no tenemos cómo Cómo ver repetida la jugada Me quedó la duda Si la pelota pasa por fuera de la barrera O se abre la barrera No, Sergio Sí Pasa por entremedio de dos jugadores De la Universidad de Chile Dame esta que viene la U Viene Pinilla Dame esto de gol Porque viene Pinilla Falta y eso es tarjeta ¿O no? Yo lo pido Falta sobre Pinilla Vikingo No le quiso mostrar la María Anely Cardoso Que fue directamente a cruzar a Mauricio Pinilla Le hizo un jueguito El 9 de la Universidad de Chile Se sacó al volante del cuadro de Racing Tiro libre ¿Cómo es? Posición oblicua Trabajador Dieguito ¿Qué es decir? Lo que es fuerte Y después Toca con una mano La pelota El arquero de Racing Pero primero se preocupa Del delantero de la Universidad de Chile Era penal para los azules Escuchas ADN 91.7 Actualidad Deportes y Noticias Relata El trovador del gol Alberto Jesús López Cambio en Racing Gonzalo Sí, ingresa con el número 28 Federico Saracho Se va con el 15 Licha Lisandro López Uno más tiene que dar el árbitro Por todo lo que se ha perdido Saracho entonces ingresa Al terreno de juego Un minuto más Tiene que dar Sí o sí La pelota se va fuera del terreno de juego 48 Llevamos 48 Llevamos de este De este segundo tiempo Están Están uno Por uno Dan uno más O no Viene un cambio Viene recién un cambio Viene recién un cambio Viene recién un cambio Viene recién un cambio Va a entrar Guerra finalmente Tiki Tiki Sí, va a entrar el Nico Guerra Que estuvo largos minutos esperando Ahí su oportunidad A ver Cudet Cudet Está haciendo los cambios Para hacer tiempo Y se va el número 2 en la U Se va el Kili Vilches Buscando la última oportunidad Ahí el delantero de la U El Nico Guerra Cualquier cosa 10 segundos Cualquier minuto Ancha Rey Garola Está aquí cerquita Está caldado Viene la Universidad de Chile No, viene Racing Largo envía Encontrándose ahí Martínez Con Echeverría Ganaste último Viene Echeverría Le va sacando Vamos, hay tiempo para una más Vamos, hay tiempo para una más 49 Acá viene el envío Buscando a John André Maseñor Acá está Araoz Araoz Viene con pelota Dominado Araoz Araoz De la mitad a la área Araoz Guardiando la área El toque va a sacar para John André Maseñor Suban todos muchachos Centro, arriba Cabeza Soy el portero Que no da rebote Muzo Guerra Sí, señor Todas las razones, profe Ahí está Sale Muzo Ay, ay, ay Sale el goleiro El guardián Va a terminar el partido Señoras y señores Y este es Nachabarca Ven ahí Y encuentra todo lo que necesitas Para darle vida a tu casa Y sí Vivamos mejor Terminó, terminó, terminó Termina el partido Señoras y señores Se reparten puntos Llega a cuatro La Universidad de Chile En el grupo De la Copa Libertadores de América Cuatro también Racing Con duales de David Bizarro Minuto diez del primer tiempo Lo empató de tiro libre A los veintidós Alejandro Donati Señoras y señores Lo empataron aquí En el pasional Ante cuarenta y cinco mil Espectadores Que no dejaron de cantar Que alentaron Y alentaron Todo el partido Resultado final Uno por Universidad de Chile Uno por Racing Club de Avellaneda Porque lo viviste Por ADN Deportes Por eso y por más Gracias Totales Ese fue el relato Del trovador del gol Alberto Jesús López Por ADN 91.7 La pasión Que llevas dentro Qué resultado de Copa Libertadores Rápidamente Diego Sáez Actualiza los como quedó La tabla de posiciones Del grupo E De la Libertadores Con Racing Club de Avellaneda Y la Universidad de Chile Punteará con cuatro puntos Vasco da Gama Y Cruzeiro de Brasil Que juegan mañana Están con cero Proba El mejor de la cancha Para adelantar La votación de la figura Premio